El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6725. Estamos en Superastro Luna y para hoy martes 19 de julio nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el resultado. El número ganador es el 5212, el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 5212, el signo Aries. Vamos a verificar juntos 5212 y el signo Aries. 5212 y el signo Aries, delegado de Coljuego, si el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados. Feliz noche.